Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 18.30 de este viernes 29 de noviembre. Usted ya está viendo el título en pantalla. Expectativas y ansiedades. Y vamos a comenzar esta columna con la misma información con la que iniciábamos nuestro programa de hoy. Hasta las 16 de hoy, en medio de la cantidad de versiones que hubo particularmente en las últimas jornadas, una fuente muy confiable nos señaló que existía cero posibilidades que el ex Ministro de Economía, Roberto Lavagna, volviese a ocupar ese mismo puesto en la próxima administración de Alberto Fernández. Las fuentes que hemos consultado nos decían, en principio, por el momento, por la ausencia de programas, planes diseñados y la diversidad de hombres en danza. De todos modos, las mismas fuentes nos comentaron que si bien había cero posibilidades que Roberto Lavagna fuera el Ministro de Economía de la próxima administración, sí, como fue con muchos presidentes a lo largo de todas sus gestiones como funcionario y también desde el sector privado, va a ser hombre de consulta del próximo presidente. Y yendo al desarrollo del título, hoy, para analizar lo que se está viniendo en los próximos días, falta muy poco para que asuma la próxima administración el próximo 10 de diciembre, hemos convocado a tres interlocutores en sendas entrevistas que ya están disponibles en nuestra página web. En lo económico, la conversación fue con el economista Ramiro Castiñera, que se muestra escéptico, en función de lo que ya se ha escuchado por parte de quienes pueden llegar a ser funcionarios o del mismo presidente electo, considera que a lo mejor se pueden llegar a repetir algunas recetas que no han tenido mucho éxito en el pasado, entre ellas, por ejemplo, que no solamente son exclusividad de administraciones peronistas, sino que a lo largo de la historia fueron muchas administraciones, incluso de signo liberal, que optaron por el anclaje cambiario, que tarde o temprano no tiene buenos efectos en la economía. De todos modos, Castiñera no descartó que en un inicio, algunas de las fórmulas que se están barajando, que podrían generar un acuerdo más algún grado de emisión adicional, pueda a su vez también generar una suerte de veranicto económico que reactive la economía en los primeros meses de la próxima administración. Lo que decimos nosotros quizás no es poco y comience ya remitiendo al título a colmar algunas de las expectativas que se han generado por parte de los ciudadanos cuando votaron en las urnas. Del punto de vista político, el diálogo fue con el analista político Carlos Germano, quien justamente, hablando del título Expectativas y Ansiedades, consideró una eternidad lo que ha sucedido, o el tiempo que está sucediendo, entre las PASO y la asunción efectiva del presidente Alberto Fernández. Y también consideró como un hecho positivo, porque consideró que en un sistema republicano y democrático los símbolos son importantes, que finalmente se vaya a recurrir al habitual trámite de jura en el Congreso y transmisión del mando en la Casa de Gobierno. Y por último, en nuestro habitual espacio dedicado a los jubilados, el diálogo fue con el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Osemino, quien mostró expectativa, pero también prudencia respecto del anuncio de campaña que en su momento el presidente electo formuló cuando anticipó que otorgaría un ajuste del 20% a los jubilados y también le sería otorgado la posibilidad de tener 100% de descuento en todos los medicamentos. En este aspecto, Eugenio Osemino se mostró expectante pero también prudente, una suerte de ver o escuchar para creer. Además, no descartó que fuese un hecho positivo que al margen de un ajuste general para las jubilaciones, se determine que el desfase que se generó por el cambio de fórmula entre el 17 y el 18, entre el año 17 y el año 18, sea compensado con la emisión de un bono. Y lo dicho, volvemos al título, usted lo ve a diario, son muchas las expectativas. Cuando me refería a ansiedades, lo señalaba un poquito también por lo que obviamente es una práctica habitual y lógica inherente a los medios de tratar de adelantarse a los tiempos y ver qué es lo que sucede. Pero, estas expectativas y ansiedades que están planteadas van a tener respuestas en pocos días más. En exactamente una semana, el próximo seis, se van a conocer los integrantes de todo el gabinete que va a acompañar al futuro presidente. Y cuatro días después, Alberto Fernández va a estar asumiendo como presidente de la República y dirigiendo su primer mensaje a la Nación. Seguramente adelantando muchos de los contenidos más detallados de lo que hoy conocemos solamente en títulos. En definitiva, en el transcurso de cuatro días y en no más de diez, quizás se van a ver colmadas las expectativas y las ansiedades porque se van a conocer quiénes y los cómo hasta todos los momentos. los momentos. ¡Gracias!